Después de casi dos meses de que los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se fueran a paro para manifestarse en contra de la reforma educativa, este lunes regresaron a clases y con ello padres y madres de familia de algunas escuelas iniciaron un diálogo con los mentores para reponer los días perdidos. Tal es el caso de la Escuela Primaria España, donde los tutores acordaron realizar una asamblea general con los mentores el próximo miércoles a las 4 de la tarde, en donde les entregarán un pliego petitorio el cual consta de 14 puntos, entre los cuales destacan la reposición de las clases, el compromiso de no faltar más y entregar una planeación académica. Bueno, como punto importante es que los padres de familias preocupados por lo del paro del magisterio y están previendo un paro nacional, entonces nosotros juntamente con ellos tomar estrategias para que el necrófico ya no se vuelvan a quedar sin clases. De hecho, ahorita el Comité de Padres de Familia se entrevistó con la directora del plantel y el representante sindical y ellos ya saben más o menos de los puntos a tratar en esta asamblea. En entrevista telefónica, una madre de familia señaló que no permitirán que los maestros se burlen de los padres, de que después de casi dos meses de faltar, quieran regresar pretendiendo que no pasa nada, aseguró. Es por ello que detalló que han de reunirse con los mentores para llegar a un mutuo acuerdo y entre todos dar una solución a donde beneficia a todas las y los estudiantes de la Escuela España. Sí, hay una comisión de padres de familia que va a vigilar, que se cumple el programa que ellos establezcan siempre y cuando los padres de familia lleguemos a un buen arreglo a beneficio de la educación de nuestros hijos. Nosotros hasta ahorita creemos que la buena voluntad de los profesores de España, como siempre se han caracterizado, lo único que pedimos es respeto a los padres de familia, respeto a la educación de nuestros hijos y que el programa que traen se avale por la Asamblea, todo en beneficio de los niños. Con imágenes de Oswaldo Mijangos informó, para MVM Televisión, Irán Sánchez.